La gestión gubernamental de los sectores públicos a nivel nacional es cuestionada debido a la presencia de actos delictivos expuestos durante la emergencia sanitaria. Al referirse a este tema, Jaime Zambrano, consultor administrativo, argumenta que el actuar del gobierno en todos los ámbitos ha sido cuestionable. Eso es lo que hemos visto. Es lamentable cómo se maneja la administración pública, asamblea, en los municipios, concejales que tienen cuotas de poder. En la ciudad de La Tacunga se escucha muy poca, casi nula, la acción de los concejales. Hay honradas decepciones, pero no es solo uno o dos concejales los que tienen que hablar. Entiendo que deben estar todos contrarios a cualquier acto de corrupción. En el municipio de La Tacunga, Salcedo, Pujiliza, Quisilí, Panguas, Icchos, Lamaná, hay evidentes casos que no se están viendo que en los procesos de contratación se actúe con transparencia. Con la finalidad de transparentar el sistema de compras públicas, afirmó que los cuerpos legislativos deben mantenerse alerta y realizar un análisis investigativo que les permita tomar decisiones correctas. Se pretende alertar a la ciudadanía, a los funcionarios, a las autoridades que tomen las medidas correctivas. O sea, si vemos que ya un departamento de compras públicas no está funcionando, pues hay que cambiar. Yo creo que los compromisos personales o los sentimentalismos de que es que es mi vecino, es mi amigo, o si se trata de una cuota política, les está haciendo mucho daño a todas las autoridades a nivel de la provincia de Cotopaxi. Debido a la presencia de inconsistencias en el sistema de contratación pública, se habilitó la resolución para ampliar el plazo de adjudicación hasta 72 horas para que aquellos oferentes que se sientan perjudicados puedan presentar un reclamo. Así lo señaló el consultor administrativo. En los últimos días salió una resolución en la cual amplía el plazo para adjudicar un contrato desde la fecha que se concluye, por ejemplo, la puja. Antes la adjudicación era automática. Hoy otorga un plazo de tres días para que los oferentes que se consideren afectados puedan presentar un reclamo. Ahora el CERCOP exige que todo proceso de contratación que sea adjudicado el contratista obligatoriamente deberá tener en su actividad en el SRI acorde a lo que está contratando. El experto en gestión administrativa considera que las autoridades deben asumir una postura global al momento de optar por la elección transparente en el proceso de contratación pública, puesto que este principio básico genera un cambio considerable a favor de la ciudadanía.